¡Suscríbete al canal! ¡Somos! Estamos pidiendo mejor calidad de las elecciones, debate, propuestas, quiénes van a ser los ministros de cada área, que realmente no nos quedemos nuevamente en esa sensación amarga cuando terminan las elecciones de, oh, otra vez voté al menos peor, voté por bronca, voté por destajo, digamos. Sino por el efecto cualitativo de votar al que realmente nos contó qué iba a hacer, cómo lo iba a hacer y con quién lo iba a hacer. Carmen. Desde las voces ciudadanas hoy queremos sumar qué otra preocupación tiene la gente y decíamos la inseguridad era la primera, esta no sé qué lugar ocupa, pero la gente quiere honestidad. Lo dice de distintas maneras, pero realmente pide funcionarios, legisladores, jueces honestos. Los invitamos a ver el primer video para meternos en el tema. A ver. Tenemos que tratar de no robar por lo menos dos años. La manga de ladrones del primer hasta el último. Ok, pero ¿es cierto? Transparencia Internacional es una ONG fundada en Alemania que se dedica a medir la percepción de la corrupción en 180 países. Allí, Argentina aparece como uno de los países con alto grado de corrupción en el puesto 106, 80 lugares más bajo de Chile o Uruguay. En América Latina, solo Paraguay, Venezuela, Honduras, Nicaragua y Haití están peor ubicados. Sin embargo, no es cierto que seamos todos corruptos. En toda organización humana, sea una empresa, un club de fútbol o un país, hay tres tipos de personas. Los verdes son los honestos. Quienes si encuentran un maletín lleno de plata, lo devuelven. Los rojos son los corruptos. Quienes si encuentran el mismo maletín custodiado por cámaras, se roban el maletín y las cámaras. Y luego están los amarillos, que son la gran mayoría. Aquellos que cumplen las reglas, siempre que el sistema funcione bien, sea ordenado y la justicia y los funcionarios sean honestos. Pero si todo es un desorden y no hay justicia, los amarillos pueden confundirse con los rojos. Entonces, cualquier observador imparcial puede creer que son todos corruptos. Una parte importante de la corrupción se debe al mal funcionamiento del sistema. Es en este campo en donde es posible iniciar un vínculo virtuoso que ayuda a corregir el debilitamiento de los valores morales. Bueno, vale una pequeña reflexión porque nosotros queremos dar una hipótesis desde Civilitas, con Carmen y con todo el equipo, de que en realidad el tema de la corrupción debería ser el principal tema de campaña a nivel provincial, a nivel nacional y también a nivel municipal. Porque finalmente los otros temas que hemos venido tratando, desarrollo económico, seguridad, falta de infraestructura, en un porcentaje muy importante, que ya lo vamos a hablar, tiene como underground, digamos, como base, la enorme corrupción. Tengamos presentes, nosotros los argentinos no nos damos cuenta que estamos viviendo en uno de los 20 países más corruptos de la tierra, digamos. O sea, estamos a nivel, como han visto en el video, de países que a nosotros nos daría vergüenza compartir ese escaño. Y cuando uno toma la opinión de los técnicos que dicen que en Argentina hasta un 20% de los presupuestos públicos, sacado lo que es sueldos, los políticos y las estructuras políticas se las pueden estar robando de distintas maneras, o para hacer publicidad, o para pagar punteros, o para vía testaferros y demás, realmente uno adquiere la dimensión de la cantidad de escuelas, hospitales, obras que necesitamos que se podrían hacer si se robara, finalmente, un poco menos. El principal tema en este momento de la Argentina es esa sensación de que acá todo el mundo chorea y que no pasa realmente nada, y eso como corrompe todas las bases de la sociedad. Un tema que, con Carmen, queremos que vaya a la prioridad, y que concretamente los candidatos a gobernador en estas elecciones nos cuenten cómo van a hacer. Y nos parece importante, ustedes saben que nosotros nunca nos hemos callado nada aquí en este programa. Nos parece importante decir, no quisimos hacer un listado porque iba a ser muy largo, pero sí vamos a decir esto, ninguno de los candidatos tiene el placar limpio, alguno tiene muertos en el placar a nivel de corrupción, o por ellos mismos, o porque el funcionario que está al lado en la foto, o porque la empresa que los cobija, o sea, realmente, tanto uno como otro como otro, las tres versiones grandes de los que están compitiendo en este momento por la gobernación, tendrían que darnos muchas explicaciones de casos de corrupción que no nos terminan dando explicaciones. Entonces, ¿cómo nos van a proponer cosas si ni siquiera están develando lo que pasó? Y si nos van a proponer, tienen que ser cosas reales. Digo lo último, en Córdoba no hay nadie preso por corrupción. Nadie, 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 nadie. ¿Es real? En Córdoba no hay ningún caso de corrupción que haya merecido que alguien vaya preso y que ahora esté detrás de las rejas, al menos de modo ejemplificador. Si le parece, Carmen, vemos este video y luego tenemos a Adrián Simeone, una mesa muy interesante porque vamos a ver cómo tiene consecuencias, incluso económicas y de desarrollo, este tema de vivir empantanados en la corrupción. A ver. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si esa foto que vimos recién es la foto de todos los días y todos conocemos y sabemos, sí, aquel se robó todo, aquel se robó todo y nos empezamos a acostumbrar, Dios me libre, digamos, cuando una sociedad se acostumbra a que acá roban pero hacen, bueno, nos pasa lo que nos pasa. Adrián, gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. ¿Cómo les va? Bueno, nos pareció interesante ver con vos como un costado, no ya lo moral o la impunidad, que ya la reflejamos recién en un comentario, sino cómo esto está, de la corrupción estructural, está afectando finalmente el desarrollo, decisiones económicas, empresas que no vienen o que cuando vienen dicen vamos a ir a uno de los 10 países más corruptos en la tierra, ¿cómo ves este tema de desarrollo y corrupción, digamos? Bueno, básicamente, digamos, desde un punto de vista económico, la corrupción es una forma de intervención en los mecanismos de mercado, porque básicamente altera los precios, los precios de las cosas ya no solamente tienen que ver con cuestiones naturales, cuestiones sociales, donde en ciertas sociedades o en ciertas geografías es más barato o más caro tener algo, obtener algo, producir algo, o no obedece a decisiones de políticas públicas, por ejemplo, que también determinan los precios de las cosas. Un costo más, casi, decís vos. Es un costo más y razonable, porque toda organización social tiene una estructura política que no me refiero a cuánto cuesta sostener ese Estado, por ejemplo. Eso está previsto en los impuestos. Claro, sino a las decisiones que se toman, es decir, una sociedad puede decir, bueno, acá vamos a quemar para obtener energía cualquier cosa, y otra sociedad puede decir, no, no vamos a quemar cosas que nos dan inambientalmente. Bueno, eso determina un cierto costo para cualquier actividad económica. Ahora, la corrupción introduce un costo arbitrario, autoritario, digamos, porque es sólo el poder el que puede determinar ese costo, y altera los precios y lleva, entre otras cosas, a malas decisiones económicas, y además es un sobrecosto para quien tiene que producir algo, y por lo tanto, para quien tiene que consumir ese algo. Muy interesante. En definitiva, siempre se traslada finalmente a... Por supuesto que siempre se traslada, porque... A los precios. Ese es el costo, digamos, un comerciante que tiene que operar con una mafia, en Chicago en 1930, digamos, le tiene que pagar protección, entre comillas, a un mafioso, obviamente, va a tener que trasladar ese costo a los precios de los productos que él vende. Ahora, la dimensión de eso, se han intentado hacer muchos estudios, pero es muy difícil, por propia definición, saber cuánto pesa la corrupción. Ustedes ven, por ejemplo, este mismo informe que ustedes elaboraban de Human Rights Watch, está basado en percepciones. Claro, sí, sí, sí. Porque es muy difícil comprobar cuál es el porcentaje del esfuerzo económico que se pierde en sostener a una casta corrupta. El solo hecho de que el 50% de la economía del país funcione en negro ya te da la base de caída. Ya te determina una gran cantidad de incumplimiento de leyes. Sí, sí, sí. Que a veces son leyes que son producto de un delito de quien no las cumple y otras veces porque hay leyes que son incumplibles. Claro, exactamente. Que son malas leyes. Como puede ser, por ejemplo, todo lo que determina la presión impositiva. Sí, sí. Ahora, cuánto pesa de verdad, es muy difícil saberlo y es muy difícil saber dónde uno está parado porque es cierto lo que ustedes plantean en su programa donde la percepción es que estamos completamente rodeados de corrupción y a mí eso me parece, me da mucha pena que tengamos esa percepción. Esa lectura. Porque, ¿sabés qué? Me parece que hace muy poco operativo poder actuar sobre eso. Bueno, ahí yo te incorporo una frase que dicen las personas de nuestra generación, no es que adhiera, pero lo dicen, lo decimos en el canche de fútbol, que decían, en la época de Menem creíamos que se robaba, pero era un bebé de pecho, digamos, comparado. O sea, todos tenemos la percepción de que esto se ha puesto muy, muy denso. O sea, siempre se robó, en una época se robó mucho, pero ahora se roba con bolsos, se roba un pedazo de YPF, se roba todas las exportaciones a Venezuela, un 5% para un amigo, se roba el juego, se roban las obras. O sea, realmente es una cosa impresionante, digamos, cómo avanzó. Hay cosas que no son robo y son corrupción, digamos. Cuando el gobierno de Néstor Kirchner le dio... El fútbol para todos, por ejemplo, a mí me parece una corrupción... O cuando el gobierno de Néstor Kirchner presionó sobre YPF, la YPF privada, para que le cediera el 25% del paquete accionario a un Eskenazi, que no tenía absolutamente ninguna trayectoria, ni tenía el capital para comprarlo. Y entonces le permitió a YPF que no invirtiera, que liquidara dividendos, porque de esa forma es que no se cobraba dividendos y con eso devolvía su plata. Y después, encima, cuando eso genera la falta de inversión y el desabastecimiento de combustibles... Se le sacamos a Repsol. ...le culpan a no sé quién por la falta de inversiones. Es de un nivel... Es todo legal. Sí, sí. Pero es un grado de corrupción mayúsculo y brutal, porque además degrada el discurso público, degrada la discusión pública. ¿De qué estamos hablando? Eso es extremadamente corrupto y no estaría catalogado como un robo, como un delito. Te quiero hacer la última pregunta. Hay voces que se deberían levantar, son voces institucionales en toda sociedad, digamos. Pero en este caso te voy a tener que preguntar por el lado de los empresarios en la Argentina, que en algún momento siempre los empresarios o muchos empresarios decidieron pagar ese peaje, ese costo extra, digamos. Pero también está la sensación de que en los últimos 10 años, a nivel nacional, provincial y municipal, es como que dijeron, bueno, listo, estas son las reglas y ya no hay ni siquiera queja ni presión, es como que es parte del sistema. ¿Vos pensás que los empresarios, a los nuevos gobiernos que vienen, le van a pedir, va a cambiar la actitud? ¿Cómo lo ves a ese futuro? A mí no me da la impresión de que vaya a cambiar nada. Pero ahí también yo haría una distinción, porque un latiguillo muy expandido es que es tan corrupto el que pide la coima como el que la paga. Y sin duda puede ser así, y es así, pero hay situaciones que no son así. Uno tiene el poder y el otro... Claro, hay situaciones que son de extorsión. Si a mí me secuestran y mi familia tiene que pagar un rescate por mí, no está participando de un acto de corrupción. Está siendo sometido a un chantaje y a una extorsión. Y eso también sucede. Por eso digo que el discurso de la corrupción así, en bloque, digamos. Todos somos corruptos. Cuando es evidente que hay muchísima gente que nos corrupta, empresarios, políticas, sindicalistas, profesionales de todo tipo, nos tapa el bosque. Vamos a embarrarnos a todos. Es una cordillera de porquería, donde nos genera una enorme impotencia y no sabemos por dónde salir. Y por otro lado, el hecho de que las dos puntas son corruptas. No, en muchos casos no. Las dos puntas no son corruptas. Alguien tiene que pagar, porque si no, pierde un patrimonio, si no, se destruye una empresa. Fuentes de trabajo. Fuentes de trabajo. Bien, esto. Eso no es así, digamos. A mí me parece que esas cuestiones habría que tenerlas en consideración. Un ejemplo, por ejemplo. Cuando Argentina se quedó en desabastecimiento energético, una de las cosas que hicieron productores de Córdoba fue montar fábricas de etanol, para transformar el maíz en etanol. La gente no lo sabe, pero ninguna provincia colaboró tanto con alcanzar, recuperar el abastecimiento del combustible como Córdoba, sin tener una sola gota de petróleo. Porque hubo cuatro grupos empresarios que se asociaron, fundaron fábricas de etanol, pusieron un montón de dinero. Sí, sí. Y una ley obligó a las petroleras a comprar parte del combustible. El 10% del combustible que hay en nuestros autos proviene del etanol de maíz y de caña de azúcar. Bueno, esa gente hizo ese esfuerzo, bajo determinadas condiciones. Ahora, el gobierno que después estatizó YPF, cuando estatizó YPF, decidió empezar a darle ventajas. ¿Cuál es la ventaja? Es achicarle el precio, modificarle la forma de cálculo del etanol a los productores de etanol, sin que YPF haya trasladado eso al subidógeno. Son márgenes que se trasladan, se ponen en el bolsillo de YPF. ¿Por qué? Y bueno, porque en una de esas, si YPF, que creo que todavía no ha sucedido, pero si YPF se va a transformar en un botín para colocar militantes bien financiados para que trabajen políticamente por un partido, si faccionalizamos YPF, es un acto de corrupción tremenda. Primero, porque YPF deja de ser público, está privatizada, de hecho, para un partido político. Y segundo, porque los déficits que eso genera, el déficit que eso genera, el mal funcionamiento que eso genera, se le hace pagar a otra gente, que hizo una gran contribución social. Nos vamos a tener que ir. Gracias, Adrián, por haber participado. Gracias, Le. Seguimos pensando, seguimos pensando soluciones. Veamos este video, es muy interesante, porque aporta alguna visión de dónde hay que meter presión como ciudadanos y luego una reflexión con cámara. Que comienza muy atrás, en las urnas. Todos los partidos y candidatos precisan dinero para hacer su campaña política. Y no hay nada malo en eso. El problema empieza cuando algunos candidatos tienen acceso a más recursos que otros, como donaciones millonarias de empresas o cuando los gobiernos movilizan recursos, funcionarios y hasta la propaganda oficial para apoyar a sus candidatos. Cuanto más dinero se tiene, más prensa, medios, viajes, comicios, regalos y, en consecuencia, más votos. Por ello, el que dona también espera beneficios a cambio. Y así los políticos electos acaban actuando más en favor de quienes les financian que de los votantes. Esto explica por qué a veces se construyen puentes u otras obras que en muchas ocasiones son poco útiles, en lugar de hospitales en lugares donde más se necesitan. ¿Y por qué en ocasiones se cierran los ojos ante obras sobrefacturadas o ante la corrupción? ¿Cómo puede usted ayudar a cambiar esa realidad? De cuatro maneras. La primera es averiguando quiénes financian a su candidato. Observe si tienen algo que esconder, algún interés económico o político particular, o si mueve ilegalmente recursos del Estado. La segunda manera es incidiendo ante el órgano electoral para que los partidos, candidatos y donantes cumplan la legislación vigente. La tercera es luchar por reformas que reduzcan la enorme influencia del gobierno y del sector privado en las elecciones. Y la cuarta forma es abogar por un acceso sin restricciones a la información sobre el origen y destino del dinero en las campañas. Aquí hay dos cuestiones para que tengamos en claro a los ciudadanos, siempre en la línea de qué pedirle a los candidatos en esta elección. Hay una faceta en el fenómeno de la corrupción que se podría decir que es moral y hace a la calidad de los dirigentes. Para decirlo de alguna manera, no va a haber controles suficientes si tenemos una manga de choros gobernando, lo voy a decir en términos callejero. Si no permitimos que mejor gente entre a la política y ocupe los cargos a través de mecanismos de concurso público, que no dependan del caudillo, que no sea siempre ese parásito que se acerca y está 20 años ahí medrando alrededor de los políticos y demás, no vamos a tener buenos dirigentes y por lo tanto vamos a tener corrupción. Pero está la otra faceta, que es la faceta institucional. Mientras las instituciones no funcionen, no metan preso al que roba, no le hagan un sumario administrativo, no echen y demás, bueno, esto finalmente se convierte en un descalabro total. Carmen. Y más o menos le continúo, porque yo creo que las otras instituciones son las que podemos hoy fortalecer. La familia, las ONG, los clubes, porque todo el sistema, como está empobrecido, está corrompido, todas las instituciones están en baja. Pero eso ya la sociedad civil puede mejorar esas instituciones y va a servir de freno para la corrupción, seguro. Si tenemos semejante frialdad en las campañas y los candidatos no están haciendo lo que estamos tratando de que diga este programa, que es que nos expliquen qué, cómo y con quién, digamos, es un nicho también para que finalmente se cuelen los corruptos, le deban favores y finalmente tengamos más de lo mismo. Un video de Luis María Caballero, que desde España está haciendo un doctorado allá, un miembro de Civilitas, nos hace una reflexión larga, solamente hemos tomado los dos primeros minutos. A ver Luis María. Hola Carmen, hola Sebastián, buenas noches. Hoy nos ponemos otra vez en contacto a través de estos medios virtuales. Me toca asistir al final del ciclo kirchnerista desde la distancia, desde España. Me toca asistir, mirando desde lejos, al final de un régimen que llegó al poder en el año 2003 con dos banderas principales. La de conseguir, después de mucho tiempo de vivir en estado de excepción permanente, un país normal. Y la de terminar, después también de muchísimos años en los que la corrupción parecía un mal endémico en la Argentina, con esos hechos de corrupción. Sin embargo, cuando vemos el final de este gobierno, descubrimos que la Argentina sigue siendo, quizás, más que nunca, un país anormal. Y vemos que cada día el gobierno se ve salpicado por nuevos escándalos de corrupción. Es decir, ninguna de esas dos banderas han podido ser puestas en marcha por el kirchnerismo. En primer término, conviene aclarar un concepto y es que la corrupción de ninguna manera es un mal propio de los países de la América Latina o de los países menos desarrollados, de los países pobres. Por el contrario, la corrupción es un fenómeno global. Es parte de la naturaleza humana. Sin embargo, cuando miramos hacia nuestros países o particularmente hacia la Argentina, descubrimos que el gran problema o el problema más profundo que tenemos no es que exista la corrupción, sino que la corrupción no tenga consecuencias, que nadie vaya preso por la corrupción. Fíjense ustedes que España, que es un país muy similar al nuestro en lo cultural, en lo histórico y en muchísimas otras cuestiones, también tiene la similitud de que aquí se viven muchos hechos de corrupción, muy graves, y es frecuente leer en los diarios ciertos escándalos que no nos asombran, pero sí nos ponen en alerta. La diferencia, pienso yo, con lo que pasa en nuestro país, es que, por ejemplo, el PP, que es el partido actualmente gobernante, ve semana tras semana detenidos a muchos de sus dirigentes cuando salen a luz estos hechos de corrupción. Bueno, Luis María sigue, la verdad que está aprendiendo muchísimo allá, que cada vez es mejor. Lo vamos a poner en la web. Sí, exactamente, va a estar completo en la web, porque la verdad que es un lujo tener un dirigente de civilitas haciendo un doctorado en España, como hemos tenido otros casos, pero en este caso Luis María va a crecer muchísimo. Las últimas reflexiones, Carmen. Bueno, que esto de la corrupción no es un problema individual de los corruptos, es un problema que nos ataña a todos y por eso como sociedad la tenemos que atacar. No es un problema moral entendido de las puertas para adentro de cada uno, porque es un problema legal. Y en algunos casos, cuando no es un problema legal, es solamente porque no está tipificado ese delito. Por ejemplo, el tema de la publicidad oficial, que como no está concebido como delito, no lo juzgamos, pero es obvio que es un despilfarro con los dineros de todos y para colmo, haciendo que las elecciones sean realmente desequilibradas. Mi última reflexión es para vos y para usted, que son ciudadanos, ¿cómo hacemos para que este sea el tema principal de debate de los próximos 54 días en Córdoba? Simplemente no dejando de preguntarle a los candidatos concretamente qué vas a hacer para luchar contra la corrupción, qué va a hacer el fuero anticorrupción en Córdoba, que hasta ahora está con los nylon puestos, digamos, no ha metido en cana a nadie, digamos, y quiénes van a ser los que te acompañan. Es muy importante presionar a los candidatos para que nos digan ahora quién va a ser su ministro de economía, de seguridad, de educación. Si lo dicen ahora, quedan entrampados en el sentido de que nos han dicho el nombre, es muy difícil que después no cumplan, y nosotros al ver a esas personas nos vamos a dar cuenta si van a poner esos amigos del poder que avergüenzan o personas ilustres de nuestra sociedad que nos enorgullezcan. Y un último tema, vale la pena que el juego en Córdoba que trae tantas consecuencias en la Argentina, que es tan corrupto en su funcionamiento, esté en la mesa de los debates de los candidatos. No vaya a ser cosa que por no debatirlo, el día después, ya sea que sigue uno, que permanece otro, que entre otro, mete el juego por la ventana, el juego grande, digamos, en la ciudad de Córdoba, y tengamos lo mismo que le está pasando a San Francisco y a otras localidades, ese corruptele que se arma alrededor del casino, también metido aquí en la ciudad de Córdoba. Carmen, ¿nos vamos? Un reto, los ciudadanos chilenos, los ciudadanos brasileros están ejerciendo alguna presión por la corrupción. Están saltando los casos de corrupción. Claro. Gracias, nos volvemos a encontrar el martes que viene. Adiós, hasta luego. Primero creamos el boleto educativo que da transporte gratis a estudiantes, maestros y no docentes. Ahora, lanzamos en Córdoba algo inédito en Argentina, el boleto obrero social. Con el BOS, nuestro gobierno pagará el 50% del costo del transporte de más de un millón de trabajadores cordobeses, dinamizando además nuestra economía. Al trabajador argentino, ¡salud! ¡Suscríbete al canal!